A ver, a ver, a ver, vamos a poner un poco de orden y disciplina a esto Que esto no es un juego Muchos se la pasan por ahí payaseando Jugando con esto del rap El rap no es un juego Es un estilo de vida Hip hop cultura No hay salida Disciplina, niño madura, la vida es dura A estas alturas no estamos para perder la cordura La vida no es una película, mucho menos es un sueño Vagando por las calles como perros sin sueño Disciplina, niño madura, la vida es dura A estas alturas no estamos para perder la cordura La vida no es una película, mucho menos es un sueño Vagando por las calles como perros sin sueño Podrás ir de presumido, como ir de peligroso Pero no va conmigo tu idea de ser ostentoso El coraje, rabia, te agobia al ver que otros avancen Dios, por favor haz que estos cabrones no se cansen Y sigan dando más y no dándolas Aunque algunas personas nos quieran ver como unas putas cárgolas Una historia más de un MC diferente a todos esos bultos Muchos me juzgan por escuchar rap para adultos Se exige identificación y si te crees capaz de todo Pues descifra esta canción Competición Entre nosotros nunca ha habido Mucho menos envidias en este lugar no es válido Si apuesto tu estilo minusválido Pasaré de convertir tu verso firme a flácido Por eso hago mi mierda grande como vaca Rascándome los huevos, bebiendo ron de un coco en una hamaca Te lo traigo desde acá donde la hipocresía destaca Y joderé a cada impostor como un vampiro la estaca Sin camellos ni haré mí, soy astuto como Osama Rap de corazón no por llevar chicas a la cama Refugiate en mama, tu vida loca es drama Que yo me muero de la risa mientras tu billy se derrama ¿Y la fama? Nunca la perseguí, no es mi objetivo Paso de ser romántico pero no de ser creativo Y también sé que el dinero cambia a las personas Incluso tendré un puto coche y pasearé por varias zonas No habrá ropa rota y no comeré lo mismo Pero no tendré el cinismo de no seguir siendo el mismo de antes Aquel de los versos brillantes Dándole a la rima un pulido perfecto como los diamantes A quien esperaban Batman y Robin o Spider-Man Se la dan de superhéroes sin saber por donde van Así que mucho cuidado cuando descalzo pises Primero vienen las espinas y después las cicatrices Si es espina, niño madura, la vida es dura A estas alturas nos vamos para perder la cordura La vida no es una película, mucho menos es un sueño Bacando por las calles como perros sin sueño Si es espina, niño madura, la vida es dura A estas alturas nos vamos para perder la cordura La vida no es una película, mucho menos es un sueño Bacando por las calles como perros sin sueño Así que tómate tu tiempo, que yo tomo el micrófono Toma ya tus cosas, nadie tiene el trono cabrón Si en este tren todos viajamos al mismo son Si todos hemos de arder en aquella quemazón Llamado infierno, el mundo no es tan tierno Creerlo así es creer que Arafat compuso amor eterno Idiota, sigue creyéndote las cosas que haces Cuando crees tener poder y ni a sí mismo te complaces Así que habla lo que tengas que hablar y desahógate Y si eso no te satisface, busca una soga y cuélgate Porque a esas alturas no sacarás ninguna conclusión Lo que conseguirás es entrar más en confusión Luces, cámara, acción ¿Te recuerda algo? Son solo tres palabras de lo que yo valgo Y si tengo este lugar es porque lo he ganado Otro paso más que me diferencia del ganado ¿El triunfado? No, para nada Solo me mantengo en mi sitio y lo demás completa mi jornada Hoy no hay dinero en esto Solo me divierto y advierto a supuestos titanes que en polvo convierto Que no soy mago, mucho menos brujo Pero con mis sabias labias trujo de lujo Mientras te suelto el flujo, solo dibujo Futuro en un papel que arde Porque hay que dejar de ser como un cobarde Y mientras el micrófono arde le metí este par de Antes de que fuese demasiado tarde Y sin hacer tanto alarde Disciplina, niño madura La vida es dura A estas alturas no estamos para perder la cordura La vida no es una película Mucho menos es un sueño Bacando por las calles como perros sin dueño Disciplina, niño madura La vida es dura A estas alturas no estamos para perder la cordura La vida no es una película Mucho menos es un sueño Bacando por las calles como perros sin dueño Bacando por las calles como perros sin dueño A estas alturas no estamos para perder la cordura A estas alturas no estamos para perder la cordura